Hola que tal amigos, y así estamos llegando al final de esta edición 49ª del Festival Nacional e Internacional de Cosquín 2009 por la Cadena 3 de Argentina. Esta es la noche de cierre, y por cierto, un cierre con un broche de oro. Nada más y nada menos que Jorge Rojas, a plaza llena, despide a este Cosquín buscando el del 50enario. Vamos a vivirlo juntos. Con esta chacarenita voy a comenzar, seguiremos hasta el alma alegre a compasar. El vuelo de mi bombito le falta estirar, y bien me escucha guitarra ya quiere sonar. Un palo es de cala vieja, el otro es de mi sol, rozado de pierna, dulce, seco por el sol. Sobre mi bombón me muero, quiero que al morir, pongan de panche a mi cuero, va a hacerte latir. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.